Esto es una presentación completa del ejercicio número 3 que realizamos en el periodo anterior, primer pacto 2020, que lo mirate escrito abajo. La investigación fue hecha en la Escuela de Arquitectura y Diseño, Diseño y Arquitectónico 3, y estos son los tres autores, estudiantes, que realizaron la presentación. ¿Ok? Que son Eldin, Freddy y Mipza. Vamos a ver, primero presentan un índice, es importante que todo lo estructurara, pero yo vi que ya, por ejemplo, María lo estaba construyendo así, son los 11 temas, de la localización al clima, le agregaron al inicio la descripción, la identificación del problema. ¿Sabía? Vosotros podéis meter como una introducción, no sé, si queréis meter un punto 12, introductorio o identificación del problema, que al final es el problema de la música, si lo queréis poner es bueno, si no podéis dar una introducción, por ejemplo sobre, le doy una suggerencia sobre el libro que yo compartí de White, podéis utilizarlo aquí en la introducción, analizar el libro. Sería interesante, nos dígan todo un libro, una diapositiva, la foto del libro, buscate la foto del profesor de la Florida, en síntesis cuál es la metodología que utiliza, y después siguen con los 11 puntos. Entonces sería bueno agregar un introducción, llamémosla así. ¿Está bien? Vamos a ver cómo lo siguen. Ah, sí, ellos lo llaman la identificación del problema, porque el periodo pasado, no sé por qué esto me corre, sí, porque el periodo pasado pudimos hacer un ejercicio de percepción en vivo, que vosotros lo hicieron en su casa. Entonces ellos analizaron, lo describen, lo representan con dibujo y con texto. Y cuáles son los problemas de la percepción musical. Pero para mí vosotros esto lo van a focalizar en el ejercicio que viene después, digamos, en la primera entrega de diseño. Ahora sería bueno que en esta parte tal vez me dan una breve introducción del libro, de la metodología. Y después vamos con el primer punto, que estos tres estudiantes lo escriben aquí al lado. Localizaciones están en el primer tema o problema de la metodología de White, le dan un color azul al fondo para distinguirlo del otro tema, y lo analizan primero el estado, como lo están haciendo vosotros, y utilizan este esquema. Este esquema está en el libro del autor White, que yo veo compartido, que son los círculos, y man mano que los círculos recueben un otro país, van calculando, van describiendo el país, la distancia en kilómetro del centro que es Tegucigalpa. ¿Ok? Es un criterio. Lo hacen más grande, más pequeño, y aquí es que en los países colindante la ruta de circulación vehicular para llegar al otro país, a la otra ciudad más que todo, ¿no? La ciudad de Guatemala, Salvador, Abeliciti y Managua. Entonces le dan la indicación, eso es un criterio. Pero ya bien, bien claro, ¿no? Estamos identificando, lo estamos analizando, y alcanzando varios puntos de intereses. Seguimos. Siempre en la primera localización, aquí, calculan tres casos, A, B y C. No sé si lo estamos reconociendo. El C se mira poco, porque la C se movió. Va bien. La C se movió, y ahora estamos, prácticamente era, era la Basílica de Suyapa. Esta C que está aquí. No se mira, no importa, no importa. Entonces, son del terreno a la Vía Olímpica, en kilómetro, a pies, aquí lo describen, del Palacio del Deporte, al terreno, que está ubicado aquí, en vehículo, en pies, caminando, en la Basílica de Suyapa. Entonces utilizan tres, solamente tres, edificios significativos, para calcular, en la localización, la distancia, en tiempo de su terreno. Esto, por eso se hace esto, para saber su terreno, a cuántos minutos de vehículo, o horas de vehículo está, da tres, podemos considerar solamente tres, edificios, o puntos, o lugares estratégicos de la ciudad. Que puede ser un mall, una plaza, una grande basílica, una iglesia, un centro comercial, un museo, lo que vosotros consideren, significativo, y describen, las distancias. O sea, no solo que lo indican, mira, tenés que hacer un calculito. Lo dice aquí, distancia y tiempo de viaje, entre el sitio, y ubicación relacionada. Y aquí, el lado derecho, utiliza otro esquema, utiliza el esquema radiales, el terreno, lo ubica en un punto, y aquí, con lo numerito, mirate, da, donde están, ocho lugares, estratégicos, alrededor, del punto, del terreno, e individual, la distancia. Realmente, sería bueno, marcar varios círculos, y cada círculo, representa una distancia, al edificio, relacionados, para ubicar, su contexto, seleccionado. Lo otro, siempre en localización, mira que presenta, tres láminas, en localización, aquí, representa la ubicación, del barrio, en la ciudad, entonces, utiliza, este otro criterio, con, con esquema, son prácticamente, con círculo, y describe, la ecovivienda, la colonia, todos los, espacios, residenciales, en gran parte, que están alrededor, del terreno. La calle principales, como estaba viendo, como lo estaba presentando, María, está bien, con el bulevar Suyapa, el anillo, el bulevar de la Vía Olímpica, sería bueno usar, colores diferentes, ellos no lo usaron, y la edificación es cercana, ¿no? ¿Cuáles son los edificios? Y esto lo estaba haciendo, María Herrera, como lo presentó, sería solo que, organizarlo un poco mejor, pero, este es un ejemplo, estamos siempre en localización, todavía, ellos hicieron, estas otras, pequeñas, expresiones, analizan, y resumen, de Honduras, Centroamérica, hasta llegar al terreno, como estos, mapas, lógico, un recorrido, virtuales, cambiando de escalas, utilizando únicamente, el Google Art, porque ellos también, cuando presentan esto, este documento, estaban en su casa, ya no teníamos más, la posibilidad, de encontrarlo físicamente, entonces, utilizaron la misma técnica, de vosotros, y llegaron a este tipo, de presentaciones, ¿no? es muy simple, no es difícil, claramente, remarcan, siempre viene el terreno, el terreno, se mira, gradualmente, más grande, hasta que, se reconoce, bien, su característica, y esto lo pueden hacer, con una descripción, de recorrido, ¿estamos bien? Bien interesante, si este esquema, lo comparten, siempre en localización, todavía con el azul, ubicación final, del terreno, lo definen, lo aclaran, lo meten, en un contexto grande, y lo remarcan bien, porque lo identifichamos, ahora cambia, van al tema 2, o problema 2, que es el contexto vecinales, aquí empiezan a edificar, la zonificación existente, que es uno de los subtemas, zonificación existente, miran o revisan, la ordenanza, de la ciudad de Tegucigalpa, en detalle, qué tipo de destinaciones, de zona, tiene el terreno, toda la, l'area urbanística, alrededor del terreno, que está marcado en rojo, entonces, bien claro, mirate la simbología, en rojo, terreno, está marcado, hay una zona azul, que es una R4, una zona amarilla, que es una D1, y después una zona verde, que aquí está, que es un tipo urbano, aquí están las tres, distinciones, con la simbología, y aquí, para ser más analítico, reportan, el texto del metroplan, que es el documento urbanístico, de la ciudad de Tegucigalpa, que vosotros tendré que investigar, o bajar del internet, empezar a utilizarlo, a buscarlo, para poder completar estos ejercicios, si no, no pueden tener los datos, siempre el contexto vecinal, utilizan, este otro tipo de representación, con Google Art, ¿no?, donde le analizan todo, lo, lo se llamaba, el subtema, uso existente, del espacio exterior, entonces analizan, respetan el subtema, y van a ver, todo alrededor del terreno, que es marcado en rojo, qué tipo de, de funciones hay, cómo se utilizan actualmente, marcan un estacionamiento, porque hay un estacionamiento, edificio educativo, locales comerciales, utilizan este tipo de simbología, cada uno puede utilizar la suya, y van nomás adentro, describen, que funciones, alrededor del UNAR, y dentro, hacen interna, externa, al campus universitario, ¿ok? Esta es la zonificación existente, la zona, solamente las destinaciones, esto es el utilizzo, del espacio existente, que me gustaría, que lo aprendan, esto en el caso, del terreno, si se encuentra, un estacionamiento, ellos lo analizan, porque en este caso, había un estacionamiento, muy cercano, que lo están marcando aquí, en azul, el terreno está en rojo, lo reconocen, las dos funciones, entonces estaba bien cerca, al terreno examinado, que era objeto del proyecto, entonces lo van, capturando, y cuando tuvimos la oportunidad, de andar en el sitio, esto se hizo, un levantamiento, de esto, estacionamiento, medio, informales, que pero, permite, una utilización, de la parte de los vehículos, que acceden a la universidad, ¿ok? entonces esto lo analizan, siempre, en contexto vecinal, porque, es un utilizzo, es una función, del vecino, del terreno, vamos adelante, siempre en el contexto vecinal, analizan, la calle, y la colindancia, que son los padrones, de circulación vehicular, así se llaman, individuo, el boulevard Suyapa, el año periférico, el boulevard Juan Pablo, con colores distintos, a según, si el tráfico, es bajo, alto o medio, ¿ok? y las zonas, los zonings, que ya habíamos descrito, anteriormente, entonces, dan una descripción, de la eje principales, vehiculares, de transporte, que están alrededor, ellos lo estaban haciendo bien, la parte vehicular, pero, y más adelante, aquí, siempre en el contexto vecinal, distingue, el tipo, de vía, si es doble, por el deportivo, la vía olímpica, es doble, la vía al terreno, que es una vía más interna, con un colore distinto, la vía por el alba mater, entonces, son todas las vías, a según, de la importancia, y de lo ancho, que tiene la vía, y si es doble, o individuales, ¿no? Entonces, esto lo van, van más en detalle, una, una lámina, diciamo, secundaria, y siempre en el contexto vecinal, están examinando, entran en detalle, el punto crítico, porque esto me lo individuano aquí, se observan, en el anterior, aquí me individuaron dos puntos críticos, el número uno, y el número dos, cuando harán, el contexto vecinal, o el estudio de la viabilidad, más en la viabilidad, sería bueno, individuaron algunos nodos críticos, alrededor del subterreno, se lo individuaron, lo analizan, como hicieron ellos, así, entrano más en escala, más grande, y están viendo la, la, la afluencia de tráfico, en esto nudo, que es una, una retonda, ¿no? un, un punto, un nodo, un nodo crítico, porque hay una, distribuciones, vehiculares, en varias direcciones, entonces, lo analizan, y esto también, el otro nodo, que es el número dos, que es la entrada al polideportivo, entonces, los dos nodos críticos, lo van analizando, por separado, y aquí, siempre de los patrones, circulares, hacen una síntesis, las circulaciones, peatonales, como la estábamos viendo, en el ejemplo anterior, la circulación vehicular, el edificio, la indicación, y el terreno, donde está ubicado, esto es como, un mapa sintético final, y aquí, los patrones de la iluminación, también van analizando, la parte de lo, de lo, de las luces, creadas, las lámparas esternas, que en el terreno, o cerca del terreno, si hay, la van investigando, en este caso, con un dibujo a mano, con una indicación, una descripción, y aquí, analizan también, lo viento, el nesto del vecino, pero no era muy adecuado, los patrones, siempre de circulación, aquí, lo van, como es, sobraponiendo, van sobraponiendo, todos los elementos, de los patrones, de circulaciones, cuando hay menor flujo, mayor flujo, medio flujo, entonces, hay una sobraposición, para ver, la zona, alrededor del espacio, que será más cargada, de tráfico, que podrá dar más, problemas, por la contaminación ambiental, siempre, el contexto vicinal, es ello, pero no con un gran, van casi, salgó casi del tema, porque este tipo de análisis, era más, en el sensoriales, pero en el vecino, ellos intentan, capturar algunas fotos, y la agregan, en este tema, o problema, pero realmente, era más, en el siguiente, la zonificación, y yo lo llamo, la zonificación, sería más que todo, la análisis del terreno, la distancia, el perimetro, que lo están identificando, con todo lo punto, la dimensione, de lo derecho de la vía, que sería, cuánto es, el ancho de la calle, con toda la medida, que ellos divulgan, y los edificios alrededor, entonces, esta es una, una, diapositiva, más dimensional, que tiene que contener, el área, tiene que contener, la distancia, el perimetro, y aquí la miramos, un poco mejor, los derechos de la calle, entonces, cuánto es la acera, cuánto es la parte, pavimentada, cuánto es la acera, del otro lado, una simbología, si es, a una sola, se vehicula, por una sola dirección, o sea, de doble vía, y todo esto, me lo van a indicar, en esta parte, que ellos llaman, zonificación, es decir, el análisis dimensional, del terreno, y aquí van a indicar, los retiros, laterales, adentro del terreno, se separan, de cinco metros, que es lo que están calculando, y describen, el perimetro máximo, que se puede utilizar, en la construcción. También, la presencia, de un estacionamiento, cuánto es, el número de espacio, requerido, por el estacionamiento, porque yo tengo, el dato, como lo estaba reportando, en la su presentación, en María Herrera, de los metros cuadrados, del terreno, y sobre este cálculo, podrían, poder verificar, un estimado, por el área del terreno, del estacionamiento, necesario, aquí, la zonificación, que es una de uno, y lo representan, con también, la altura, aquí están viendo, están representando, el volumen, máximo, que se puede realizar, dentro del terreno, que cada uno, de vosotros, presentará. Entonces, aquí está, la zonificación del terreno, datos sobre el estacionamiento, y en la parte legal, ellos investigaron mucho, este grupo, porque analizan, la topografía, la mettono aquí, aunque no es el lugar, más adecuado, el trafico peatonal, hacen un pequeño modelo, que el terreno, tiene una fuerte pendiente, realizan los materiales, no realizan, estudian, soluciones de materiales, considerando el tema de la acústica, y lo analizan, varios tipos, pensando ya al proyecto, y, muy importante, utilizan algún criterio, constructivo, más que todo, lo describen, porque lo desumen, del plan maestro, como la orientación, y la ventilación del edificio, presentan una hipótesis, maestro, esto va ya adelante, no era propio objetivo, del análisis, clasificación, de uso de equipamiento, esto si era importante, son normas, que ellos, resumen, de la alcaldía municipal, del distrito central, intentan, de investigar, esta norma, que el artículo 150, como uso de equipamiento, pero principalmente, para centros de educación, y de enseñanza, y más adelante, como esto, que el artículo 162, lo utilizan, lo encuentran, para el control de ruido, las audiciones, ok, son los locales, según sus condiciones acústicas, se clasifican, entonces utilizan, un criterio de clasificación, que está en la norma, de la alcaldía, son estos artículos, el 162, y el 163, y el 165, por las vibraciones, y como miran, lo analizan, lo aplican, al contexto, al terreno, con ejemplo, y con el mapa, ¿no? Aquí están las soluciones, y aquí van hasta el artículo, esto, el 206, que da indicaciones, sobre el auditorio, sobre el teatro, y el cinema, tipo la distancia del fondo, tipo la distancia, entre la butaca, son algunas indicaciones, que ellos han investigado, correctamente, las van colocando, en el marco legal, porque es un documento, de la alcaldía, de Tegucigal, pues el terreno, está en esta municipalidad, tenemos que, más o menos, tener un estudio, un análisis de esta parte, estaría bueno, ¿no? Esos son los artículos, que están viendo, el 206, el 209, el 255, aquí cambia el tema, van en verde, características físico-naturales, analizan el terreno, los puntos más altos, los puntos más bajos, la diferencia de altura, las pendientes naturales, esto lo representan, en esta forma, con sketch a mano, y un planos, con la medida, siempre las dos cosas, analizan algunos árboles, porque es el patrón del drenaje, aquí meten dos temas, o dos subtemas, en una única diapositiva, realmente sería mejor hacerlo separado, y aquí van, lo he hecho por l'ombre, ellos sintetizan mucho la parte físico-naturales, había que profundizarla más, porque yo no encontraba mucho materiales de investigación, pero ya estaba notando que María es más analítica sobre este punto, le he hecho por l'ombre, analizan un edificio carácterístico cercano, ellos lo representan con fotografía, sería mejor dibujado a mano, algunos son relevantes, estos son menos relevantes, como el contenidore que era presente en el terreno, pero lo consideramos, porque está, y aquí las circulaciones, entonces el movimiento peatonales, el flujo viacolare, lo distinguen, en las dos tipologías, y aquí la utilidad de que serían los servicios, el acceso al agua, el acceso al alumbrado público, la energía eléctrica, el agua negra, la línea del cable, la telefonía, la calle pavimentada, la calle de tierra, individuan todos los elementos, lo que encuentran, claro, si alguno no lo encuentran, no lo vamos a reportar, y el sensoriale, utiliza este otro criterio, que son toda la vista, del exterior al terreno, pero en este caso, ellos, por cada punto, donde tengan la vista, y capturan la fotografía, indican, qué edificio está, o qué punto, por qué se soffermaron, entonces tenemos una, una ubicación exacta, de cada toma, del externo al interior, mirate cuánta forma, de representar la vista, desde el exterior, al terreno, esto circular, ellos lo reconstruyen, según la indicación, del libro de White, y lo aplican bien, a un terreno distinto, mira cómo, es bien resultado, bien, el resultado es bien interesante, y estos son, los patrones del sitio, que son el riesgo, de inundaciones, que para mí, esta parte andaba más, en la física natural, que son la característica, del terreno, por esto, le lo marqué, como un pequeño error, ma no un error de concepto, es un error de, organización, de informaciones, porque están analizando, la presencia de un río, entonces una amenaza media, son los factores de riesgo, están bien, bien analizados, por el terreno, la zona externa, al terreno, y lo otro, lo punto de interés del sitio, la colonia urbana, que ya vean, más que en esta parte, andaba analizada, en el estudio del vecino, y aquí era interesante, que estudiaban, la onda de riesgo, y las direcciones, entonces son, la contaminación del aire, como puede carácterizar el terreno, y la contaminación del sonido, dado que han analizado, todo el volumen de trafico alrededor, indican con esta flecha, cuál es la proveniencia, más, como orientaciones, del ruido externo, entonces, cuáles son las partes, al perímetro del terreno, más, más débiles, o más, susceptible, ¿no?, a fenómenos de contaminación ambiental. Y aquí la actividad del humano, y actividad cultural, una mapa de la actividad recreativa, que se realizan, en el contexto alrededor del terreno, la van investigando, la actividad humana, más que todo, y la que están afuera del terreno, entonces, adentro del campus universitario, donde está el terreno, la que están después del anillo, entonces, hacen este tipo de análisis, macro y micro, y el clima, como estábamos viendo, en el ejercicio anterior, es que, que lo que presentó María, es, similar, solo que tenéis que interpretar los datos, del clima, distinguiendo la temperatura, cuáles son los momentos, en el curso del año, más caliente, más frío, aquí, mirad, él hace un estudio, individua la curva, y sabe los meses, que será, mayo y junio, aquí en medio, y en enero, que va al 78%, esto seguramente, será, el nublado, la condición atmosférica, de la nubosidad del aire, y esto, le permite, de estudiar, la condición del terreno, en algunos periodos del año, cuánto es, la porcentaje máxima, ¿no? del nublado, tipo el 78% del tiempo, están calculando, en este caso, esto es un estudio, que yo encuentro, encuentro, lo analizan, lo adaptan al terreno, estas son las precipitaciones, con los datos, no tenés solamente, que reportarlos, será bueno interpretarlo, y ver en su terreno, cuáles son, los momentos, y cuánto duran, de fuertes precipitaciones, y tal vez, la proveniencia, por la orientación, es lo mismo, por el viento, como está viendo, el clima, lo presentan, casi completo, el viento, las horas de las luces naturales, hacen esto cálculo, cuánto duran, por la presencia del sol.